La medida tomó por sorpresa a los clientes, aunque era la crónica de una muerte anunciada. Los supermercados e hipermercados de posadas empiezan a cobrar las bolsas de plástico. Tienes que traer la bolsita, quiero decir. Y las bolsitas de plástico te venden también. ¿A cuánto le venden las bolsitas? Este es 8 pesos. Y lo otro de plástico no sé, porque no le pregunte. Me parece una pavada, porque para mí saque la bolsita de ellos, no sirven para nada. Así que yo llevo todo en mano, porque las bolsas ya directamente no me sirven. Me parece un arbitraje, me parece que no es justo. Yo traje igual la mía para comprar. Si el cliente quiere su bolsita, tendrá que abonarla. Hoy los valores oscilan entre los 40 y 60 centavos. Se cobra para desincentivar al cliente el uso de las mismas. Queremos que ya el cliente ya no lleve bolsas, sino que traiga su carrito de compras o la bolsa de compras que se trae habitualmente. Y esto se implementó a nivel nacional desde el 1 de septiembre. Dentro de las 19 tiendas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, se ha disminuido un 75% de consumo de esta bolsa. Desde Defensa del Consumidor, precisaron que los comercios no tienen la obligación de entregar la bolsa para llevar los productos. Si eligen entregar, están obligados a que sea biodegradable. Y la alternativa es tener dos bolsas, una verde y una negra. El tema del color es para que el cliente pueda separar la mercadería de origen. El costo es de 45 centavos. Changomás y Libertad ya se unieron a la medida, mientras que desde California argumentaron que la decisión aún está bajo análisis. La gente llevan y tiran así en la calle, come perro y todo así. A mí me parece bien, viste. Igual la gente ensucia mi ambiente. Ellos entreguen, no le entreguen bolsas. Trae la gente de su casa, igual se ensucia mi ambiente, así que me parece una pavada. Un poquito mucho lo que están cobrando. Pero si cobran menos, también la gente va a seguir llevando bolsitas. Me parece bien. Si es para cuidar el sistema, está bien. Si es para bien y para el medio ambiente, todo eso me parece muy bien. Yo creería que cada uno va a tener que serse responsable de traer las bolsitas. En este marco surgen alternativas para llevar las compras. Desde las bolsas ecológicas, que son reutilizables, hasta el carrito de la abuela, que así las cosas probablemente cotizarán bolsa. Gracias.